Un saludo especial a todos los miembros de nuestra red de emprendimiento. Estoy muy contenta de haber asumido este gran reto y de poder trabajar para el desarrollo de la industria de contenidos digitales y de apps.co en el país. Lo que queremos ahora es tratarlas como una sola estrategia y realmente lograr crear los ecosistemas necesarios para que tanto los emprendimientos como la industria de contenidos digitales puedan dar un salto adelante. El Plan Vive Digital para la Gente lo que busca es que juntemos la demanda a nuestros emprendedores. Y ha sido una estrategia clara del señor Ministro Luna, que quiere que realmente generemos negocios sostenibles desde la demanda. La estrategia para nuestros emprendedores es acercarlos cada vez más a la demanda y que desde allí salgan negocios que sean sostenibles. Queremos usar cada vez más nuestros Vive Labs y que realmente sean la fuente de desarrollo de contenidos digitales y aplicaciones y crear alrededor de ellos los ecosistemas que necesitamos para internacionalizar nuestra industria. En esta nueva estrategia los necesitamos a ustedes, a los emprendedores, y los invitamos realmente a que hagan parte de esta red de emprendimiento, que nos ayuden con sus comentarios, que sean una parte visible de esta nueva estrategia.